Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cinco mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca iniciaron ayer un paro de 72 horas. Entre sus acciones instalaron un plantón sobre la avenida Paseo de la Reforma desde Insurgentes hasta Bucareli en esta ciudad de México, afectando severamente la vialidad. Fue en la madrugada que levantaron sus casas de campaña de esa importante vialidad y luego se retiraron. Sus demandas son pago de aguinaldos y salarios. Imagínense usted qué problemón. Desde ayer ya ve que le reportábamos aquí en este mismo noticiero la manifestación que ya iban avanzando, que se estaban movilizando. Ya más tarde también pues dimos cuenta de lo que ocurrió, que finalmente no les permitieron dejar llegar hasta el Zócalo y finalmente pues tomaron una decisión que fue quedarse sobre Paseo de la Reforma mientras las autoridades dialogaban en el Palacio de Covián, ahí en la Secretaría de Gobernación en Bucareli. Y finalmente, bueno, ya después de algunos diálogos, que no se llegó finalmente a lo que se quería, que ellos regresaran a sus estados, pues ellos pudieran ir finalmente a sus estados, pero no, no se logró. Decidieron irse al Monumento a la Revolución. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.